Soy Romina de Luca y esto es Saquen una Hoja. Hoy vamos a hablar de cómo evaluar la degradación sobre la evaluación nacional del proceso de continuidad pedagógica. ¿Qué es la evaluación? El Ministerio de Educación Nacional que le puso el nombre de evaluación nacional del proceso de continuidad pedagógica. Es decir, lo que quiere saber el Ministerio es cómo fue el proceso educativo a distancia. Para eso, hoy en día están encuestando a 5.000 directivos de 5.000 escuelas, sobre un total de 51.000 que tiene el país, a 30.000 docentes y a 2.800 familias. Se trata de una muestra al azar, lo que haría que la evaluación sea representativa y significativa, por lo menos en términos teóricos, siempre y cuando el azar sea el azar, pero sabemos que en nuestro país el azar tiene curiosos caminos. Esto no es algo novedoso, encuestas similares se están haciendo en el resto del mundo, sin ir más lejos, el mes pasado, durante mayo, España tuvo la suya. Bien, ¿qué están preguntando? ¿Qué quieren saber? Por un lado, el Ministerio le está preguntando a los directivos cuáles fueron los canales de comunicación más habituales que utilizaron en este proceso de suspensión de clases, las actividades pedagógicas más frecuentes, qué materiales o recursos usaron, fundamentalmente si continuaron con el servicio alimentario en la escuela y en general cuál fue la recepción de los estudiantes y qué problemas anticipan para la vuelta. Son, como vemos, cuestiones muy generales. A los docentes les preguntan por sus prácticas y por las condiciones de enseñanza y la organización del trabajo durante la suspensión de la asistencia. Lo que quieren saber es qué decisiones didácticas tomaron los docentes para seleccionar contenidos, aunque lo cierto es que a casi un mes de iniciada la suspensión, en algunas jurisdicciones se les pidió a los docentes que se ajustaran a los núcleos de aprendizaje prioritarios, lo cual claramente limita la selección. También les preguntan cómo secuenciaron las actividades y diseñaron los recursos. Y una vez más, en general, en muchas escuelas, a partir de una bajada oficial desde la supervisión y las inspecciones, determinaron con qué frecuencia había que enviar actividades a nuestros alumnos. Obviamente, los criterios de tiempo fueron cambiando a lo largo de todo este proceso de suspensión, pero entonces preguntan algo que, en parte, ya sabemos. También quieren saber si pudieron articular con otros docentes, es decir, si hubo alguna instancia de trabajo colectivo, los canales de comunicación, los institucionales, es decir, con sus escuelas y sus directivos, pero también con los alumnos y las familias. Y una vez más, preguntan algo que, en realidad, ya sabemos, porque, en general, las instituciones, o la mayoría de ellas, armaron grupos de WhatsApp como vía de comunicación con sus docentes o establecieron distintas cuentas de mail como la comunicación oficial que se iba a cursar desde la escuela con los docentes. Quieren saber también, por boca de los propios docentes, cuáles fueron las actividades pedagógicas más frecuentes, algo que también le preguntaron a los directivos, qué hicieron para alcanzar a los alumnos que no lograban conectarse en este proceso de continuidad, las dificultades de las familias, que le preguntaron a los directivos y le van a preguntar a las propias familias, ¿no? Con lo cual, vemos que hay toda una serie de cuestiones generales que, en parte, ya sabemos. Tal vez, el punto más significativo sea que le pregunten a los docentes sobre las dificultades que tuvieron en su trabajo desde los hogares. Y esto, un detalle, ¿no? Porque la ley que regula el trabajo a distancia de los docentes llegó casi cumplidos tres meses de iniciada la tarea y lo único central que aparece en esta ley es el respeto del tiempo de trabajo presuspensión. Sin embargo, la ley poco dice, como estuvimos viendo en otra columna, sobre el incremento del tiempo de trabajo en el hogar, el trabajo no pago, que es necesario la labor, tiempo que aumentó exponencialmente durante la pandemia, ¿no? Cierto es que va a ser interesante ver que responden estos 30.000 docentes que están siendo encuestados en este momento, no solo porque no le están reconociendo todos los gastos que incurrieron durante la pandemia para la continuidad pedagógica, sino también porque la encuesta llega con el anuncio del pago del aguinaldo en cuotas para los docentes de varios distritos. El niño de los ojos celestes en la provincia de Buenos Aires hizo su anuncio, la reta en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Mendoza, en Jujuy, la lista sigue. Frente a este cuadro, ¿de qué se ocupa la setera? Bueno, por un lado, de que el COVID-19 sea reconocido como una enfermedad laboral, que a los docentes nos den la vacuna antigripal que no nos cubre contra el COVID, como ya sabemos, y el resto puede esperar. Finalmente, ¿qué le van a preguntar a estas 2.800 familias? Bueno, por un lado, les consultan sobre las actividades educativas que sí pudieron desarrollar, sobre el contexto comunitario en el cual se inscriben en el hogar, las herramientas disponibles, las capacidades de los padres para ayudar a los alumnos y cuáles son las características físicas de la casa, desde, digamos, el tamaño hasta el equipamiento y los servicios disponibles. De nuevo, son cosas que ya sabemos, porque hay provincias donde más del 40% de los alumnos no tienen internet, hogares que solo disponen de un celular para conectarse, ¿no? Y en términos de medidas, para resolver la falta de recursos, todas llegan tarde. A 90 días de iniciada la suspensión, el gobierno repartió algunas notebooks que encontró por ahí, promete entregar tablets a los alumnos vulnerables, no a todos, ¿no? Y cuando uno empieza a observar, bueno, cómo se ejecuta este proceso de distribución en muchas provincias, lo cierto es que si tenés un celular, no aplicás casi a la entrega de una computadora. Así las cosas, y algo importante, ¿no?, para señalar, tiene que ver que además, esta encuesta, las 2.800 familias, el gobierno la va a hacer a través de UNICEF. Bien, llegado a este punto, lo que conviene que pensemos juntos, tiene que ver con si esta evaluación puede aportar algún dato. Bueno, por un lado quiero ser optimista, aunque lo cierto es que parece, más bien que vamos a tener una serie de información ya por todos conocida. Y mientras tanto, mientras preguntamos cosas que en parte ya sabemos, no tenemos un censo de infraestructura para la vuelta, que debería ser el insumo indispensable para crear protocolos de distanciamiento social. El gobierno, en lugar de una encuesta, podría ser un censo si quisiera. Eso nos daría un pormenorizado cuadro de la situación actual real de las escuelas. Entonces, lo que tenemos que preguntarnos es ¿por qué no lo hace? Y la respuesta es más o menos sencilla, ¿por qué no quiere? Porque ese cuadro pormenorizado evidenciaría en el plano de los hogares una miseria estructural que difícilmente alguien pueda creer que es responsabilidad de los últimos cuatro años de gobierno cuando el peronismo nos gobernó los últimos 24 años y contando sobre un total de 37. Cuando se dice que este va a ser el peor año educativo de la historia argentina, es cierto. Millones de alumnos no tienen contacto objetivo con sus docentes porque no tienen internet, porque no entienden los materiales o les llegan tarde. Hace más de tres meses que no tienen contacto y todo implica que hasta agosto, que es un horizonte posible para un regreso semipresencial, van a haber transcurrido 120 días de suspensión y entonces de ausencia de contacto de millones de alumnos con sus docentes. Pero esto esto es la foto, la foto donde el ajuste o la impotencia educativa se la achacamos al COVID-19. Y digo esto porque con la excusa de recuperar el peor año de la historia ya estamos viendo a la burocracia celebrar otra paritaria mala, si es que hay, en 2021 y un inicio de clases patriótico, por supuesto, en esta fusión de los ciclos 2020-2021. La foto no tiene que hacernos perder de vista que la educación argentina vive en una película de terror hace décadas, donde por lo menos la mitad de los alumnos no termina una escuela secundaria obligatoria en los papeles y un tercio de los que terminan no entienden lo que leen. Últimamente, no dejo de preguntarme qué habría ocurrido si las competencias lectoras de nuestros alumnos fueran similares a las de la primera mitad del siglo XX. En una primaria que también se desgranaba, pero construía en pocos años capacidades sólidas y duraderas para los alumnos. Pero cierto es que esto es una Argentina que no existe más. La degradación atraviesa a todo el sistema educativo argentino hace décadas. así que la verdad es que no nos deberíamos asustar cuando en una clase en vivo por la TV oficial los docentes del ministerio cometen faltas ortográficas o se equivocan en sus propios procedimientos matemáticos incluso en esos que nos parecen tan sencillos como la multiplicación por decenas y números con decimales. Una mirada socialista de la educación debe por un lado poder explicar la película es decir encontrar las causas de esta degradación en la descomposición de una clase social la burguesía y de un sistema social el capitalismo. Ahora bien en la foto hay que intervenir por eso en lugar de ver las generalidades que va a evaluar el ministerio tenemos que intervenir para exigir un verdadero censo sobre el estado del sistema educativo argentino. Solo eso nos va a dar un insumo para tener una política para la coyuntura que implica tomar los problemas pedagógicos y también los políticos. En general la vieja izquierda dice que una nueva sociedad resolverá todo. Es cierto pero si vamos a convencer al conjunto de la población mejor que les mostremos hoy las soluciones que van a construir esa utopía educativa. Bueno hoy dejamos acá Gustavo para que veas que yo soy de las profesoras que hacen la tarea es decir que planifican por supuesto tenés razón Sarmiento ha muerto pero no por esa imagen caricaturesca de viejo gruñón que construyó el kirchnerismo sino porque la sociedad suya es muy distinta a la nuestra y lo central es la agonía de esa burguesía que portaba su pluma. Te pido que estudies porque viste que la evaluación formativa yo la tengo que hacer igual pero de Sarmiento nos ocupamos otro día. Bueno amigos sigan escuchando la radio ha vivido equivocada que lo demás lo demás es silencio.